Bueno, acá el amigo Esteban Galera me deja un mensaje, agradezco tus palabras, es lo que intentamos todos los días, cada día, de que esto sea lo más asequible posible, que sea lo más abordable posible por todos. Están pasando, por supuesto, otras cosas. Ustedes saben que está detenido el idiota, el imbécil que arrojó la botella. Soy de los que creen que lo deberían imputar por intento de magnicidio. También dije ayer por qué lo iban a imputar. Estaba claro que no le iban a imputar por intento de magnicidio. Es mentira, como han publicado algunos medios de Capital, que hubo, el título era, primer cruce entre nación y ciudad por la seguridad. No hubo ningún cruce. Patricia Bullrich lo llamó a Wolf, le dijo, Waldo, ¿qué pasó? Mirá, dice, la gente que lo detuvo, no tenía ni idea que este tipo había arrojado el botellazo. Lo detuvieron en otro contexto. Yo te lo conté ayer, pero vale la pena repetirlo. Ah, bueno, ¿y cómo es? No, no, lo tenemos identificado, lo estamos buscando. ¿Cómo cae el tipo? Bueno, cae solo, se va a la puerta de América TV, llega y dice, hola, ¿qué tal? Soy el imbécil que tiró la botella, estaba borracho, vengo a pedir perdón. Bueno, se lo llevaron, pusieron los ganchos, se lo llevaron. ¿Saben qué le molestaba a la colega Lorena Maciel? Kirnerista, si la hay. ¿Se acuerdan cuando Lorena Maciel, en plena pandemia, corría a la gente por la calle y le decía, señora, ¿cuántas cuadras están en su casa? No, dice, yo vine a comprar un enchufe porque... Sí, pero ¿a cuántas cuadras está? Y estoy a nueve cuadras. Señor, no puede estar a más de seis cuadras. ¿Se acuerdan de eso? Que había unas, digamos, vos podías caminar a unas cuantas cuadras y no te iba a impactar el COVID. Ahora, no te pasaras del cordón de la vereda a la última cuadra porque eras un criminal nato. Era una cosa tremenda, ¿no? Más de uno que me cruzaba por la calle me decían, ay, Jacobo, si usted va sin barbijo, si usted tiene que dar ejemplo. Yo estoy jodiendo ahí, boludo, estoy a cuatro metros tuyo y voy caminando solo. ¿Qué cree que va a pasar? Nada, no pasó nada de un Canadá, por supuesto. Bueno, dicho esto, ayer Maciel estaba, dice, pero, ay, por Dios, ¿cuántos móviles para llevar a este hombre detenido? Si ya están, viste, mandaron uno a pedir los precios de la Nasta, ayer ya estaban, ahora en cualquier momento Paula Bernini deja de viajar por la maravillosa República Argentina, donde todo el mundo la espera llena de alegría para ir otra vez a mirar los precios porque el sufrido usuario consumidor argentino tiene jodida la vida. Todo esto se lo debemos a Masarasa, que se dedicó a imprimir billetes, billete, imprimir, los que importaron. ¿Algún día alguien va a investigar el costo de la importación de billetes? ¿Cómo puede ser que un papel que no tiene valor, que es el peso argentino, vos lo compres afuera y lo pagues en dólares? ¿Me podés explicar? Yo supongo que cada papel debe tener un valor de impresión superior al valor asignado del papel. ¿Me da a mí, como para pensar eso, puedo estar equivocado? Bien, en este escenario estamos. Hoy vamos a saber bastante más, bastante más. Y un dato muy interesante de lo que pasó ayer. Bueno, se decía, primero se dijo que el mensaje del ministro Caputo se iba a conocer alrededor de las 17 horas. Después que era 17.30. Después que era 18.15. Finalmente fue tipo 19. Algunos ya sabían que era tipo 19.15 porque algunas cuentas en Twitter decían no, va a ser 19.15. Pero ayer pasó algo muy interesante. ¿Cómo se emitió el mensaje del ministro Caputo? No, no, no. A ver, respetate. ¿Cómo se emitió? No dije cómo se grabó. ¿Cómo se emitió? Pensá por streaming. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional de la República Argentina ayer? Lo emitió por streaming, prescindió de Radio Televisión Argentina. ¿Y su cadena? Ayer le dijeron a Canal 7, Radio Nacional, y sus repetidoras, ¿saben qué? Esto se puede hacer sin ustedes. Sin móvil, sin el sat-sat, sin toda tamersa. ¿Cómo se hacen las cosas hoy? Se grabó. Lo podría haber hecho en vivo. Digo, qué sé yo. ¿Viste cómo es esto hoy? ¿No? A mí, cuando empezó la pandemia, me quisieron encerrar en el departamento. Una semana duré, pero... Bueno, no es el punto. Lo transmitió por streaming, y al transmitirlo por streaming, han dado ayer una señal importante de lo que va a pasar con todo ese sistema mafioso, nefasto, corrupto, inarreglable, que la única salida que tiene es que lo cierren. Y acá voy a ir a la primera pregunta que me hicieron hoy a la mañana. Todavía no estábamos... No estábamos al aire. La pregunta específica fue... Y acá sí me tengo que poner los deberes, porque si no la letrita esta no la leo. Dice Nelly, me gustaría saber cómo van a manejar los juicios millonarios hacia el Estado originados por los despidos de cierre del ministerio y también empresas. No va a haber juicios, Nelly. Son dos esquemas distintos. El esquema que puso en marcha Macri, que intentaba ser un esquema más acotado, más, como diría Lilita, preocupado por la clase media, ¿viste, mi cielo? Funciona si la estructura sigue existiendo. Pero cuando la estructura desaparece, se hace el pago final al individuo. No hay juicio que hacer. Si llegamos hasta acá, la empresa se liquida, o el ministerio cierra, va a pasar ahora en horas más con el ministerio de la mujer, y se terminó. También hay que decir que el ministro Caputo dijo, todas las obras que están en marcha van a concluir. Lo que no va a haber es apertura de nuevas obras financiadas por el Estado Nacional, con recursos del Estado Nacional. Le hace imprimiendo billetes. Por lo tanto, todos los gobernadores, más todos los intendentes, incluido el intendente de la Ciudad de Manuela de Presta, se tienen que poner a pensar cómo van a tener fondos, cómo van a generar fondos, para no ya solo hacer obra pública, sino sostener lo que existe. De manera adecuada y debida. Esto es lo que está ocurriendo. No va a haber ningún juicio de nada. No es el mismo esquema. Es otro esquema, completamente diferente. Hoy aparece un informe que dice que ya han detectado 3.000 ingresos irregulares en la planta del Estado. Y, por ejemplo, en casos como el ya fenecido Ministerio de la Mujer, ¿podemos batir palmas? Sí, ¿no? Ahí, básicamente, el 90% estaba con contratos. Y acá viene otra lectura. El gobierno va a revisar los sistemas de contrataciones que se manejan a través de las universidades. Que yo les puedo asegurar, no es un escándalo. Es un escándalo y la yapa. Y que, en la anterior etapa, yo sé que es una cosa que Macri no se enteró nunca, los mantuvieron. Porque ese es un esquema que había armado Julio De Vido. Los mantuvieron. Bueno, de esta manera, yo también vamos metiendo gente, vamos armando cositas. Decían, bueno, mirá, vos andás, saca el monotributo. Entonces, la persona trabajaba en el CFK, pero le pagaba la Universidad de San Justo. De esto está lleno por todos lados. Y quiero ver cómo van a ser estos socialistas pedorros de acá en Mar del Plata, que armaron todo ese complejo al cuete, para llenarlo de cargos, la radio, la televisión, que nadie sabe que existe. Qué suerte que tiene. Nadie sabe que existe. Pagan unos sueldos que son descomunales. No los ganamos ninguno de todos los que trabajamos acá, esos sueldos, en este medio. Más todo el componente de sus 91 contratos políticos de sus militantes socialistas, más algunos conexos, amigos, queridas y otras cosas. Todo eso viene en camino de extinción, afortunadamente, y lo vamos a seguir con mucho detalle y con mucha apreciación de tiempo y espacio. En un ratito más, ya sabremos cuáles son las definiciones que le dio el presidente del Banco Central a los titulares de bancos, donde, quiero decirles, también se habla primero de que va a haber pedido un waiver al Fondo Monetario y esto lo dijo ayer muy bien Julian Josotovic, puedo pronunciarlo como quiero el apellido porque él no está, porque él se enoja conmigo cuando pronuncia el apellido mal, que dijo, miren, vamos a ser claros, primero, todo esto que está pasando es responsabilidad de masa y todo lo que hizo masa. Todo esto es la economía de masa. Es el resultado de la economía de masa. Segundo, esperemos que el Fondo Monetario se comporte con este gobierno como se comportó con el otro, porque no cumplían con nada y le seguían dando plata. Digo, esto para los cuquistas que creen que no, que Macri... Bueno, en este momento es la hora 7.26 minutos. Vamos a cerrar con esto. Ayer el gobernador Pugliaro, gobernador de Santa Fe, inició el ordenamiento del tema carcelario en la provincia. Ayer hubo traslado de presos, es decir, de presos peligrosos a otras instalaciones carcelarias y dijo algo increíble. Le preguntaron por los inhibidores de señal. Dijo, los inhibidores de señal están en todos los penales de la provincia. El tema es que nadie levantaba la palanca. Hoy levantamos la palanca y no la bajamos más. Escuchamos. Se está llevando adelante una importante operación en donde se están restituyendo los pabellones de alto perfil y eso nos va a permitir tener un mayor control de los mismos en donde desde esos lugares de detención no cometan delito. ¿Qué significa esto? Si vos cometiste un delito grave desde la cárcel vas a hablar con tus familiares y tu abogado a través de un blinde que va a estar monitoreado a las 24 horas. Hay que trabajar mucho. Digo, primero, volver a poner los inhibidores para que... Los inhibidores están. Lo que no se levanta es la palanca para que inhiban a veces y eso tiene una lógica también. Nosotros vamos a poner los inhibidores y no los vamos a bajar más. Vamos a suspender el ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias por una simple razón. ¿Se acuerdan que se escaparon dos precios en dos cajas de bananas? ¿Por qué sucede eso? Porque, ¿cómo hace un penitenciario para requisar dos cajas de bananas? ¿Cómo hace? Es imposible. Entonces, ¿y cómo hace para requisar un lechón? ¿Y cómo hace para requisar una bolsa de lechuga, una bolsa de 50 kilos de lechugo, de papa? Entonces, eso es ilógico. Yo perdí cuatro avias corpus cuando dije, bueno, no se puede entrar más alimentos a la cárcel, ¿por qué? A los presos, en mi época, nosotros con control nutricional, le dábamos cuatro alimentos por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si vos veías a los presos, tres meses después de que entraban, estaban mucho mejor porque dormían y comían bien. Digo, que no lo hacen muchas veces cuando están en la calle. Entonces, digo, no puede entrar alimentos de afuera a la cárcel porque el servicio penitenciario no puede controlarlo. puede haber alguna excepción, cumplido el año, una torta, te la puedo requisar, pero no se puede requisar sobre 11, 9 mil presos que lo van a visitar tres personas en promedio por preso, 27 mil personas, todos los elementos de alimento que quieran llevar. Es ilógico. Bueno, voy a volver a dar la discusión ante la justicia para poder ajustar bien el servicio penitenciario.